Pues esta es otra de las novedades de Huawei en el Mobile World Congress, es Huawei Watch 2. Lo presentaron en tres versiones, esta que tengo aquí en mis manos, la que estoy sosteniendo es la versión clásica. Es digamos la versión más bonita o que me parece tiene el diseño más elegante de todas las versiones que se presentaron. Es completamente personalizable, aquí lo estoy sosteniendo con una correa de piel en color negro que la verdad hace que se vea como un reloj elegante. Entre las cosas que están muy mejoradas es el diseño, el tamaño del reloj. Pense que sigue siendo un reloj grueso, me parece que luce ya completamente como un reloj, ya no se ve como un aparato, ya no se ve como una máquina. Tiene un par de mejoras respecto del modelo anterior, me parece que la más relevante es el sistema operativo y la serie de sensores con la que cuenta el reloj. Es un reloj que ya parte con Android Wear 2.0, es compatible tanto con Android como con iOS y está diseñado para que pueda ser utilizado como un dispositivo de pagos electrónicos con Android Pay. Y bueno, entre las características está pantalla de 1.2 pulgadas AMOLED, es bastante brillante, tiene certificación IP68 resistente al polvo y al agua y cuenta ya con GPS. Y hay una versión que tiene 4G, por lo cual no se depende de un teléfono para que el reloj pueda contar con todas sus funciones de conectividad. Y bueno, de este lado tengo el Huawei Watch 2 4G. Este smartwatch, como ya seguramente se lo están imaginando, pues este tiene conectividad celular, se puede conectar independientemente de un teléfono, no necesitan un teléfono para tener acceso a todas las características de conectividad. Como por ejemplo los pagos electrónicos que como les mencionaba, dado que este reloj funciona con Android Wear 2.0, pues ya puede ser utilizado como un instrumento para realizar pagos a través de Android Pay. Las diferencias de diseño, la verdad es que son muy pocas, a diferencia de la, salvo la correa, pues en realidad el diseño del smartwatch es prácticamente el mismo del Huawei Watch Classic, que se ve, este se ve muy bonito, ¿no? Este me parece que le resta un poco ahí de atractivo, es que la correa sea de plástico y demás, pero el diseño pueden ver que incluso, aunque las dimensiones son prácticamente las mismas o son idénticas de hecho, este sí se ve un poquito, bueno a mí me causa la impresión de que este se ve un poquito más grueso, de que este sí se ve como un aparato y aquel completamente luce como un reloj, probablemente uno podría traer en una muñeca un smartwatch, este Huawei Watch 2 Classic y un reloj normal. Probablemente no podrían notar o no podrían decir que alguno de estos relojes, pues es un reloj inteligente, es un smartwatch. Este es el Huawei Watch 4G, del otro lado por allá tienen el Huawei Watch 2, que no es 4G, que bueno, es exactamente el mismo reloj, pero no tiene estas opciones de conectividad. Les vamos a dar más información sobre este reloj, tan pronto tengamos información sobre él en paréntesis.com y por supuesto darles una reseña y ver cuáles son las novedades que tiene Android Wear 2 y pues cuáles son las posibilidades que hay con estos dispositivos. ¡Gracias!